Continuamos con La Noche. ¿Qué cartas se puede jugar si una vez se habló de normalización, finalmente va a tener que ser el Congreso, que ahorita está en manos de la oposición de los republicanos, el que apruebe el dinero para poner una embajada en Cuba, o el que apruebe un embajador, así lo escoja el presidente? Sí, definitivamente eso que usted acaba de decir es cierto. No deja de ser cierto que todo el andamiaje del bloqueo hacia Cuba comenzó bajo la administración del presidente Eisenhower por órdenes ejecutivas del presidente, y varias de esas medidas se codificaron en la ley Helms-Burton de 1996 y la ley le permite al presidente una flexibilidad como para asuntos de comunicaciones, como para la venta de alimentos y medicamentos, como para el establecimiento de las mismas relaciones diplomáticas y otras medidas de apoyo al pueblo cubano y de normalización de relaciones que el presidente puede hacer sin el Congreso. Pero ya vemos que el público estadounidense favorece la normalización y que Estados Unidos sí todavía tiene que cambiar la ley para poder tener el acceso al intercambio económico que tanto los cubanos como el pueblo estadounidense anhelan, y en esa negociación también se van a discutir los asuntos de derechos humanos que Estados Unidos lleva discutiendo con Cuba, y ya tienen una sección de intereses allí, así que el cambio va a ser también proveerle libertad a los diplomáticos estadounidenses que ahora mismo solo se pueden circunscribir a un área bien limitada geográfica en La Habana para poder visitar al resto del país y poder entablar mayor conversación, y también flexibilidad para que los turistas estadounidenses puedan ir a Cuba para que hayan intercambios comerciales, culturales y artísticos de otra índole para que haya ese diálogo que es tan necesario para ambos pueblos. En Miami, Florida, señor Juan Carlos González, no va a ser tan fácil para Roberta Jacobson llegar a prometer la instalación de la embajada en Cuba, pero del otro lado, los hermanos Castro, ¿qué tienen para poner en esta mesa de negociación? ¿La libertad de más presos políticos? Bueno, el problema es que Obama le ha hecho un regalo a Raúl Castro, y Obama va a seguir regalando, Obama no exige nada, no pide nada, y ahí es donde está la situación. Puede que otro engaño más, puede que un paquete vacío, y es lo que va a obtenerse. Obama lo ha dado todo a cambio de nada, y eso es lo que preocupa, el hecho de que lo primero que debió exigirse al gobierno de Raúl Castro es sencillamente la libertad incondicional de todos los prisioneros políticos, y en segundo lugar, pues, que haga un plebiscito, que consulte al pueblo cubano, porque el problema en Cuba está entre una tiranía de 56 años y el pueblo cubano que quiere ser libre, y eso son cosas esenciales, hay que consultar al pueblo de Cuba. Se ha desconocido al pueblo de Cuba en todo momento, se ha desconocido a los líderes de la oposición, se ha negociado con el pueblo de Cuba, a espaldas del pueblo de Cuba, es una traición por parte de Obama y por parte de todos los que participaron ahí. En La Habana, Cuba, señor Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Todo el mundo aplaude la libertad de los presos políticos, pero ¿qué es lo que quisieran ustedes escuchar de los compromisos de esta dictadura que lleva más de 50 años para empezar a creer? Bueno, no hay ninguna, lamentablemente, ninguna señal indicativa de que el gobierno de Cuba esté dispuesto a favorecer o a permitir reformas, las reformas urgentes. Que se necesitan en Cuba, entre ellas, una que ponga fin a la criminalización del ejercicio de todos los derechos civiles, políticos, también derechos económicos, culturales, etc. Es decir que, lamentablemente, no apreciamos ninguna buena voluntad de parte del gobierno de Cuba de cara a un posible escenario de verdaderas reformas en el país. Por lo tanto, la situación que hemos tenido en los últimos años de vulneración de derechos fundamentales va a persistir a corto plazo, a menos que ocurra una especie de milagro. ¿Cuál sería ese milagro? Enuméreme qué quisiera usted escuchar de los compromisos del lado cubano. Bueno, el gobierno realmente no se manifiesta, o sea, sigue siendo un régimen muy opaco, pero ya nadie con dos dedos de frente puede albergar dudas en cuanto a que el régimen está en una fase terminal. Recién acaba de entrar ya en su año 57 y supongo que también las exigencias y presiones, también exhortaciones internacionales, contribuyan a persuadir o disuadir al régimen de los Castro de que es una forma de gobierno impresentable a nivel internacional y que la comunidad internacional no está dispuesta a aceptar que se trate al pueblo de Cuba como se le ha tratado durante todas estas cinco décadas. Pues vamos a hacer seguimiento a esta noticia, vamos a revelar en su momento los compromisos que se hagan de parte y parte luego de conocer qué va a pasar en La Habana el próximo 21 y 22 de enero. Muchas gracias, Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional por haber estado con nosotros. Hasta luego. En Miami, Florida, también quiero darle las gracias a Juan Carlos González, presidente del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Muy amable. Que Dios lo bendiga y Dios bendiga a las Américas. Y también quiero agradecer la compañía desde nuestros estudios en Washington de Federico de Jesús, estratega demócrata. Muy amable. Gracias, Jason, y gracias a todos los panelistas en el programa de sus televidentes. A todos nuestros televidentes los invito a que sigan opinando. Síganos enviando comentarios a www.ntn24.com o en Twitter, arroba ntn24, arroba segurizati ntn24, arroba jasoncalderón y arroba la noche ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, que pasen muy buena noche. ¡Gracias! Gracias por ver el video.